Hola, en este video vamos a explorar brevemente la interfaz de Dynamo. Dynamo, como todo software, tiene su línea de archivo, su menú de opciones, donde tengo las clásicas abrir, guardar, tenemos la zona de edición, lo que es visualización, el tema de paquetes que tiene que ver con grupos de nodos, nodos preconfigurados, la configuración del sistema, la ayuda que es bastante buena dentro de todo, en inglés principalmente. Tenemos nuestra pestaña y zona de trabajo principal, donde tenemos una interfaz gráfica en la cual tenemos los grafos, ahí está el modo grafo y luego el modo 3D. Cuando estoy en modo grafo puedo moverme, por ejemplo pongamos un número, number, y ahí tenemos un nodo. Si yo ocupo el modo de navegación de vista y uso la rueda de scroll, con scroll le hago zoom, presiono el scroll, puedo panear, puedo zoomar, puedo retroceder, con el botón derecho llamo a un menú con opciones, dependiendo de donde haga clic en el cursor me genera las diferentes opciones. Y si voy a la zona de 3D, también puedo llamarlo a través de control B larga, y puedo navegar en la zona de visualización tridimensional, con básicamente las mismas funcionalidades de un CAD tradicional, 3D, donde el scroll cuando lo ocupo para girar me hace el zoom, y cuando lo presiono panear, y a la diferencia con otras aplicaciones, si presiono botón derecho, mantengo presionado, genero la órbita respecto del punto de vista donde yo estoy. Independiente de eso, presiono botón derecho, y también me aparecen otras opciones. Control B larga, y voy a eliminar el nodo. El nodo apareció cuando yo presioné el botón derecho y dije buscar, que es lo mismo que buscar acá, o, que es lo que recomiendo principalmente al principio, cuando están aprendiendo Dynamo, es ver cada uno de los menús. Cada menú de la biblioteca, o librería, como le dicen en inglés, library, tiene una serie de funcionalidades. Analizar, built-in, core, display, básicamente el título habla un poco de lo que realiza los nodos que están adentro. Office, operators, si ustedes van a built-in, van a ver que hay varios nodos ya hechos, y no hay una estructura más o menos clara, no están todos juntos, sin embargo, si voy a core, voy a encontrarme con un submenú, una sublibrería, hay librerías dentro de la librería, y por ejemplo si voy a input, voy a encontrar con que hay una librería conteniendo una serie de nodos, y a la izquierda lo que hace ese nodo, en este caso, como dice la viñeta, crea. Si vamos a una lista, por ejemplo, list, van a ver que no solamente tenemos la creación de listas, sino que la edición, o la acción realizada, perdón, respecto de esa lista u otras listas. Y si yo mantengo un mouse sobre uno de los nodos, me explica brevemente que es lo que hace, incluso indica los códigos de entrada y salida, ¿no? Ahí dice entrada, salida, y con eso yo puedo ver más o menos la lógica en la sintaxis, como se le dice. ¿Ok? Tengo la barra desplazadora que me permite desplazar, o puedo usar el scroll para moverme. Abajo, van a ver que en este minuto está en ejecución automática, ¿no? Significa que en este minuto está corriendo, está haciendo automáticamente, ejecutando todos los actos que yo voy a hacer. Por ejemplo, si yo digo punto, voy a decir point by coordinates, y voy a colocar solamente una coordenada a través de un nodo número, number, van a ver que el punto está ahí abajo, aparece con un preview, si conecto la coordenada X, si coloco 5, por ejemplo, van a ver que se corre de inmediato. ¿Ok? Si yo coloco ahora 2, automáticamente se mueve. Si yo apago el modo manual, perdón, el modo automático, elijo manual, no sé, a ver acá en la ventana, pero es la opción manual, ahí está, aparece el botón ejecutar. ¿Qué significa? Si yo pongo, por ejemplo, 9, no aparece el cambio. Si voy al preview, que ya vamos a verlo en otro video, van a ver que aparece una coordenada y dice 2, no dice 9. ¿Por qué? Porque no he ejecutado el comando, o la acción, perdón, relacionada al point by coordinates. Entonces, si digo ejecutar ahora, se mueve. ¿Ok? El modo automático lo que hace es ejecutar constantemente. A veces es bueno estar en modo manual, puesto que las operaciones pueden ser muy complejas y al estar ejecutando puede ralentizar un poco el sistema. Fíjense que cuando yo escribo point, el menú aparece con las opciones disponibles con point. Dependiendo de lo que yo escriba. Para volver a esto, simplemente cierro y vuelvo a las bibliotecas originales. En otro video vamos a ver la anatomía de los nodos y cómo funciona la lógica de conexión y de despliegue en pantalla. Eso es. Gracias. 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 Gracias.